Round 1 Fight ¡Ja! Bienvenidos a la grieta Dome tu cosita, ah, ah Dome tu cosita, ah, ay Dome tu cosita No hay tan decidido y no animo de ti Pensando que fuera la placa ¡Ja, ja! Bienvenidos a la grieta Dome la comida, ah, ah Dome la comida, ah Tu cosita, ah, ah, ah Dome tu cosita, ah, ay Dome tu cosita, ah, ah, ah Dome tu cosita Pero a mí Pasa que un tomo lo creí Y pido a comparación que advertía Dome tu cosita, ah, ah Dome la comida, ah, ah Dome tu cosita, ah, ah, ah Dome tu cosita, ah, ah, ah Dome tu cosita, ah, ah, ah Dome tu cosita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dame tu cosita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!